En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Salve María, Madre de Dios, que es con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madurez humana y cristiana, ese es nuestro tema. Y decíamos en nuestra charla pasada que una de las ideas más bonitas, de las descripciones más bonitas de la madurez, es la que tiene que ver con la plenitud. Si nosotros vamos al capítulo cuarto de la Carta a los Efesios, esa es exactamente la primera idea que encontramos. Dice el apóstol San Pablo en este capítulo cuarto de la Carta a los Efesios. Yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Varias cosas tenemos que destacar en ese primer versículo. Estamos en Efesios 4, versículo 1. Pablo se identifica a sí mismo como el prisionero de Cristo. Esta traducción dice de una manera un poco más explicativa. Yo, que estoy preso por la causa del Señor. Pero tal vez algunas de las Biblias de ustedes dicen expresamente, yo prisionero por Cristo, o prisionero de Cristo. Levante la mano, por favor, si alguien tiene esa traducción. Tú, por ejemplo, léenos, ¿qué dice la tuya? Versículo primero. Fíjate que se llama el prisionero de Cristo. Tal vez hay alguna traducción que diga prisionero por Cristo. Prisionero por el Señor, dice. Es muy bonito, a mí no me gusta, esta que tengo aquí no me gusta, me gusta más las que tienen ustedes que han leído, porque Pablo está utilizando como un doble sentido de las palabras. Por una parte es lo que traducen acá, por causa de Cristo me han encarcelado, pero por otro lado es, estoy prisionero de Cristo. Es decir, Cristo me tiene aprisionado. ¿En qué sentido Cristo me tiene aprisionado? Por supuesto que la prisión de Cristo no es como la prisión de este mundo. La prisión de este mundo es simplemente castigo, es algo negativo, es algo desagradable. Prisionero de Cristo es una frase casi romántica, como por ejemplo el que dijera, me tienes encadenado a tu sonrisa. Es algo como eso. No me puedo apartar de tus ojos, no me puedo alejar de ti, soy tu prisionero. Son frases de amor, frases de amor. Y realmente eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Está diciendo por una parte, que por estar predicando a Cristo lo metieron a la cárcel, lo cual es verdad. Pero por otra parte está diciendo, en realidad eres tú el que me tiene aprisionado. Porque no me puedo apartar de ti, porque no me puedo alejar de ti, porque no soy capaz de vivir sin ti. Son frases de amor. Bueno, ese es el primer elemento, lo cual nos sitúa en una época muy concreta de la vida de San Pablo. San Pablo tuvo un tiempo en el que estuvo encarcelado, porque lo iban a llevar a Roma para ser juzgado por el César. Entonces lo iban a llevar allá a Roma y él estaba encarcelado. Y durante ese tiempo, que se llama su cautividad, él escribió varias cartas, entre las cuales, las que más nos interesan en este momento, son la carta a los Efesios y otra carta hermana, que es del mismo tiempo, que es la carta a los Colosenses. Colosenses y Efesios son dos cartas hermanas del tiempo de la cautividad de San Pablo. Y de hecho, los temas de Colosenses y de Efesios tienen mucho que ver con esto de la madurez. Entonces, ese es el primer detalle. Pablo está prisionero, prisionero en dos sentidos. Prisionero, porque lo han metido a la cárcel, pero prisionero sobre todo, porque no quiere, no puede vivir sin Cristo. Soy prisionero de Cristo. Y dice él, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Fíjate que ahí aparece la idea de una plenitud, como decíamos en nuestra charla pasada, o de una promesa cumplida. Tu traducción decía la vocación, ¿no? La vocación. El Señor te ha hecho un llamado. El Señor te ha hecho un llamado. ¿Cuándo? Cuando llegó tu conversión. El Señor te ha hecho un llamado cuando fuiste bautizado. El Señor te ha hecho un llamado cuando una predicación, una lectura, ha tocado tu corazón. El Señor, es el Señor quien te está llamando. Acuérdate siempre, Apocalipsis capítulo 3. Estoy a la puerta y llamo. El Señor te está llamando. Pero fíjate que Pablo dice, vivan de una manera, ¿cómo traduce aquí? Digna del llamamiento que han recibido. Es decir, el llamamiento es como el comienzo. Y ahora Pablo dice, no te quedes en ese nivel. Llega a la plenitud. Vive de manera proporcional, de manera digna, al llamamiento que has recibido. Y eso es lo que significa la madurez cristiana. De manera que todo este capítulo cuarto nos va a hablar de eso. ¿Cómo vivir según nuestra vocación? O te lo voy a decir de otra manera. ¿Cómo llegar a ser lo que debemos ser? ¿Cómo llegar a ser lo que debemos ser? Y eso es madurez. Esa es madurez cristiana. Como quien dice, no te quedes en el mismo punto donde estabas cuando Cristo te llamó. No te quedes en ese punto. Crece. Crece. Llega hasta esa plenitud a la que el Señor te está llamando. Y empieza a describir algunas características de esa manera digna de responder al llamado de Dios. Es lo que encontramos en los versículos siguientes. Y vamos a ver qué aspectos tenemos que destacar aquí porque Pablo nos va a describir cómo es la madurez cristiana. Fíjate que nuestra charla pasada fue sobre madurez humana. Por eso dábamos tantos ejemplos de la pareja, de la familia, de la política, de la sociedad. Por supuesto, no se puede desligar lo humano de lo cristiano. Pero esa primera charla es sobre todo la madurez humana. Ahora Pablo nos va a empezar a enseñar. Este verdadero maestro de la fe cristiana nos va a enseñar cómo es la madurez cristiana. ¿Y cómo es? Empieza en el versículo segundo y en realidad ocupa todo el capítulo. Pero vamos a ir por paso a paso. Humildes, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Y luego a partir del versículo 3 destaca un elemento en el que tendremos que detenernos más adelante. La madurez siempre es construcción de unidad. La inmadurez siempre va a ser construcción de división. Pero ya vamos para allá. Por ahora, quedémonos en el versículo 2, que son como las virtudes previas, las virtudes preparatorias dentro de una madurez. Humildad, amabilidad y paciencia. Son las tres palabras que encuentro en esta traducción. Pero, bendito sea Jesús, tenemos varias traducciones. Yo quiero escuchar otras traducciones del versículo 2. Aquí me resultan, sean humildes, sean amables y sean pacientes. Pacientes y tolerantes. Ya vamos a ver que paciencia y tolerancia en este sentido cristiano equivalen. Muy distinta a la tolerancia cristiana a la tolerancia como nos la quiere presentar hoy el mundo. Porque la tolerancia que nos presenta el mundo es aguántese todo. No pelee con nadie. Aguántese todo, no se haga problema de nada y siga para adelante. Lleve la fiesta en paz. Eso es lo que quiere el mundo. Eso no es lo que quiere la Biblia. Entonces, las tres palabras que aparecen en el versículo 2 son, sean humildes en esta traducción, pero quiero oír las de ustedes. Sean humildes, sean amables y sean pacientes. Bueno, vamos a ver cuáles son las que aparecen allá. A ver, por ejemplo, tú, Juan, ¿cuál aparece ahí? Humildad, mansedumbre y paciencia. Humildad, mansedumbre y paciencia. Me va a interesar esa palabra mansedumbre porque es una palabra de la que se publica muy poco hoy y es muy importante. Entonces, lo que aquí llaman amabilidad, ahí, en esa traducción, la tuya es de Jerusalén, me parece, ¿cierto, Juan? Dice, mansedumbre. Nuevamente, está más cercana a mansedumbre que la que yo tengo aquí. La que yo tengo aquí es amabilidad. La amabilidad es un poco una virtud puramente social. Es mucho más interesante la mansedumbre. Entonces, las tres que aparecen aquí son humildad, amabilidad y paciencia. Ahí aparece humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Qué otra traducción tenemos? Dice ya, ¿cómo dice la tuya? Comprensivo. A ver, léenos las tres tuyas, por favor. Sea humilde, amable y comprensivo. Comprensivo. Entonces, la que aquí dice paciente, allá lo traduce por comprensivo. Comprensivo. Me gusta más paciente, luego vamos a explicar por qué. A ver, ¿qué otra traducción tenemos? Allá, Isabel. Dice, con toda humildad, mansedumbre, longanimidad, longanimidad, soportados los unos al otro con caridad. Longanimidad. Longanimidad. Una palabra que no es de uso frecuente, aparece también en Galatas 5. Longanimidad. Longanimidad es la persona que tiene, literalmente lo que significa es longus animus. Longus en latín es largo. La longanimidad es una persona que tiene un alma larga. Es como capacidad de resistencia, es muy parecido a la paciencia. Longanimidad. Y siempre la primera la traducen por humildad. Veamos alguna otra traducción, a ver qué más tenemos por aquí. ¿Hay alguien más que quiera agregar algo? O ya está prácticamente leído. Con toda la humildad y modestia, con paciencia, soportados unos a otros con amor. Entonces ahí convirtieron eso en modestia. Humildad, modestia. Se ve que esa segunda palabra, esa segunda palabra es un poquito difícil porque ya resultó modestia, amabilidad, mansedumbre. La que más me gusta definitivamente es la palabra mansedumbre. Y vamos a explicar por qué es importante esto de la mansedumbre. Ustedes recuerdan que Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre en inglés se dice micnes, micnes. ¿Qué significa esa mansedumbre y por qué es tan importante? Mira, la madurez se caracteriza por esas tres palabras. Nos vamos a quedar con humildad, mansedumbre y paciencia que son las de la Biblia de Jerusalén. La mansedumbre, la madurez cristiana se caracteriza por esas tres. Fíjate que la humildad es algo que tiene que ver con la conciencia de lo que yo soy. ¿De dónde viene la palabra humildad? Viene del latín humus con h, humus que se utiliza también en otros contextos. Humus quiere decir tierra. La humildad es la conciencia de que uno es barro, es la conciencia de la verdad de uno, de lo que uno es. La gran Santa Teresa de Jesús decía la humildad es la verdad. La humildad no es creerse uno menos, pero tampoco es creerse más. La humildad es decir la verdad de lo que eres. Y la verdad de lo que tú eres ¿cuál es? La verdad de lo que tú eres se sintetiza en estos cuatro pensamientos que les invito a que los apunten porque se encuentran pocas veces reunidos. La humildad se sintetiza en estos cuatro pensamientos. Primero, primero, todo lo he recibido. Dice San Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Primero, todo lo he recibido. Ese es el primer pensamiento que nos lleva a la humildad. Todo lo he recibido. Segundo pensamiento. Solo Dios es. Solo Dios es y de él proviene todo ser. Segundo pensamiento. Dios le decía a Catalina de Siena, ¿sabes tú quién soy yo y quién eres tú? Y sigue diciéndole Dios a Santa Catalina, tú eres la que no eres y yo soy el que soy. En el Evangelio de hoy aparece precisamente la expresión de Cristo. No teman, egoeimi, egoeimi, se dice en griego. No teman, no teman, nefobeiste, no tengan miedo, nefobeiste, nefobeiste, egoeimi, yo soy. Dios es el que es. Dios es el que es. Nosotros por nosotros mismos no somos. Fíjate cómo se complementan esos dos pensamientos. El primero es todo lo he recibido. Quiere decir que no tiene sentido la vanidad. No tiene sentido exhibirse. No tiene sentido pretender humillar a otros o abajar a otros. Todo lo he recibido, todo. Segundo, solo Dios es y de él proviene todo ser. Tercero, lo que es propiamente mío es mi pecado. Uy, esa es dura. Esa es dura. Eso sí es propiamente mío, mi pecado. Eso sí es mío. Eso sí viene de mí, mi pecado. Por eso decía Santa Catalina, yo soy nada con pecado encima. Nada con pecado encima. No suena muy bonito, ¿eh? Entonces, la tercera frase es lo propiamente mío es el pecado. Esa es la tercera frase. Y la cuarta, todo lo que he recibido tiene un propósito. Todo lo que he recibido tiene un propósito. Yo soy administrador. Entonces, si Dios me ha concedido salud, mi salud tiene un propósito. Dios me ha concedido estabilidad económica, eso tiene un propósito. Dios me ha concedido preparación académica, intelectual, eso tiene un propósito. Dios me ha concedido dones, carismas, por ejemplo, sanación o cualquier otro, eso tiene un propósito. Todo don tiene un propósito. Esos cuatro pensamientos sintetizan la humildad cristiana. Primero, todo lo he recibido. Segundo, Dios es el único que es y de él proviene todo ser. Tercero, lo propiamente mío es el pecado. Y cuarto, y lo que yo he recibido lo he recibido con un propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que yo soy simplemente administrador. ¿Y tú? También administrador. ¿Y tú? Todos somos administradores. Entonces, cada uno de nosotros ha recibido una bolsa de regalos. ¿Y la vida en qué consiste? ¿En repartir esos regalos? Esa es la vida. La gente se rompe la cabeza diciendo bueno, pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Es fácil. El propósito de la vida es repartir tu bolsa de regalos. Ese es el propósito. Tú recibiste una bolsa de regalos. Conócela. Agradecela. Compártela. Ese es tu propósito. Y el que hace eso se siente feliz. No sufre depresión. No se le daña la digestión. No se le altera la presión arterial. No sufren sus articulaciones. bueno, no puedo garantizar todo de todo, pero ese es el propósito. Ese es el propósito. Así funciona. Entonces, la humildad cristiana está en esas cuatro frases. La repito la última vez porque se predica poquito sobre la humildad cristiana. La humildad cristiana consiste en que primero, todo lo he recibido. No tiene sentido la vanidad. No tiene sentido. Es como que yo esté con ropa prestada y yo exhibiéndome. ropa prestada. Todo te lo han prestado. Segundo, solo Dios es. De él proviene todo ser. O sea que el único que merece la gloria es él. Es él. Con todo lo que yo tenga físico, emocional, espiritual, intelectual, natural, sobrenatural, él. Solo él merece la gloria. Tercero, lo propiamente mío es el pecado. Y cuarto, todo lo que he recibido lo he recibido con un propósito. Y ese propósito implica siempre a mi prójimo. Entonces, si yo empiezo a reservarme cosas que eran para mi prójimo, se me dañan. Es como cuando una persona compra demasiada comida y luego se le daña. Solo que aquí no es que la hayas comprado. Te la dieron. Bueno, eso en cuanto a la primera virtud que es la humildad. La madurez entonces trae humildad. ¿Qué es lo contrario de la humildad? Hay varias palabras que son contrarias a la humildad. La vanidad, la soberbia, la arrogancia, el orgullo. Todas esas palabras tienen que ver, son contrarias a la humildad. ¿Y en qué se manifiestan? Si lo examinamos bien, todas son modos de robar. ¿Qué? ¿Sí? Robar. Porque lo que es de Dios, la gloria que es de Dios, te la quedas tú. Las cosas que Dios te dio para el prójimo, te las quedas tú. La gloria que Dios merece, te la quedas tú. Entonces, estás robando. La arrogancia, el orgullo, la vanidad, la soberbia, todo eso son formas de robo. Entonces, la humildad, esa frase también me gusta, la humildad es la primera honestidad. Es la primera honestidad. Y es la humildad la que nos sitúa en nuestra verdad, como criaturas y como redimidos ante Dios. Bueno, pero San Pablo nos dio tres, tres virtudes iniciales que son la puerta de la madurez cristiana, humildad. La segunda se traduce aquí, dijeron amabilidad, pero allá en otra traducción salió modestia, pero con la traducción que nos vamos a quedar es con la mansedumbre, sobre todo porque es, en griego, es la misma palabra la que aparece aquí, en Efesios 4.2, que es la que aparece cuando Cristo nos habla, yo soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Bueno, y ese manso, ¿qué significa la mansedumbre? Te repito, es una virtud sobre la que se predica y se publica demasiado poco. Para entender lo que es la mansedumbre, lo mejor es pensar en cuáles son aquellas criaturas que nosotros espontáneamente consideramos como mansas. Por ejemplo, decimos una mansa paloma o decimos manso como un cordero. El cordero que es manso. ¿Y qué es lo contrario de la mansedumbre? ¿Qué es lo contrario de manso? Manso, lo contrario es salvaje, agresivo, agresivo, sobre todo esa palabra, agresivo. Entonces, cuando yo estoy, por ejemplo, al lado de, me invitan a una casa y me dicen, mire, aquí tenemos como mascota un puma. Ah, un puma. Pesa 170 kilos el puma. Ah, ya veo. Cuando levanta sus garras con una garra suya tiene el tamaño de su cara. Ah, perfecto. Pero es muy manso. Entonces, yo me siento al lado del puma manso, pero siempre lo estoy mirando, ¿no? Estoy mirando, estoy mirando, porque tengo miedo de qué? De la agresividad. Entonces, podemos decir en una primera aproximación que es muy bonita, la mansedumbre es la desaparición, la extinción de la agresividad. Qué lindo que es eso. Sobre todo porque conecta con una cantidad de virtudes tan hermosas todas. La mansedumbre es la extinción de la agresividad. Cuando uno se siente en peligro, uno mantiene las alarmas encendidas y uno está alerta porque uno dice me van a robar, me van a mentir, se van a aprovechar de mí. En casos más graves uno dice me van a atracar, me van a golpear, me van a matar, me van a violar. Cuando uno se siente amenazado, se siente amenazado por alguien que es agresivo. Pero imaginémonos una persona de la que yo no espero ninguna agresividad. Muchas veces las personas muy pequeñas, por ejemplo, un bebé, tierno bebé o un abuelito, una abuelita, muchas veces nos inspiran unos sentimientos que son únicos. Muchas personas, muchos nietos y nietas desarrollan un cariño especial hacia los abuelitos, hacia las abuelitas. Y uno se pregunta ¿por qué? Y es porque sienten mi abuelita solo me va a dar cariño. O sea, no me va a lastimar, no se va a aprovechar de mí, no me va a agredir. Eso es lo que significa la mansedumbre. Entonces, la mansedumbre, tratando de buscar una definición primero negativa, luego positiva, la definición negativa ¿cuál es? Es la libertad de toda forma de agresión. no me va a insultar, no se va a aprovechar de mí, no me va a mentir, no me va a lastimar, no me va a violentar. Entonces, esa es como una definición negativa. Entonces, en términos positivos, la mansedumbre ¿qué es? Es la característica de aquella persona que abre un espacio de vida para el otro. un espacio de vida para el otro. Por eso, la mansedumbre se parece mucho a las otras palabras que hemos encontrado aquí, como por ejemplo, la amabilidad que aparece acá. Pero claro, es mucho más que la amabilidad porque la amabilidad, repito, puede tener incluso hipocresía, ¿no? Hay gente que es supremamente amable con uno, pero de una manera falsa. O a veces son muy amables con uno pero están esperando algo. Por ejemplo, si vas a un almacén, seguramente van a ser muy amables contigo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Pero siga, por favor, por favor, me atiende aquí. Están esperando algo de ti. Esa no es genuina amabilidad. Entonces, la mansedumbre, ¿cuál es la maravilla de la mansedumbre? Que la mansedumbre crea un espacio, un espacio, un espacio de vida con la certeza de que no me van a agredir, no me van a atacar, no se van a aprovechar de mí. Esto es maravilloso porque es el preámbulo ¿de qué? Es el preámbulo de la confianza. Es el preámbulo del descanso. Yo no puedo descansar tranquilo en la misma habitación del puma. Duerma, padre, duerma. Esa es la habitación donde suele estar el puma, pero él es muy tranquilo, él no se mete con nadie, duerma, 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 sí, sobre todo me voy a dormir. Entonces, uno siente desconfianza, la mansedumbre crea un espacio, un espacio vital que permite ¿qué? que permite la confianza, que permite el descanso. Yo puedo descansar junto a aquella persona, junto a aquella persona que sé que no me va a hacer daño, que no me va a hacer daño. Este es uno de los grandes bienes que debe tener la familia. En una de sus enseñanzas decía el Papa Francisco, tener una familia es tener a dónde llegar. Qué bonito. Tener una familia es tener a dónde llegar. Y por eso, si tú tienes una dirección, un código postal, una calle y un número, pero ese lugar no es un lugar de paz, de acogida, de amor, no tienes hogar. Tienes casa, pero no tienes hogar. Tienes apartamento, pero no tienes hogar. Porque una cosa es tener una dirección. Entonces, ante los Estados Unidos de América, mi dirección es esta. Calle tal, drive tal, lane tal, court tal, todas esas direcciones que ellos tienen. Esa es mi dirección. Esa es la dirección de mi casa. Pero ese no es mi hogar. Tener hogar es tener a dónde llegar. Entonces, la mansedumbre es aquella virtud preciosa que abre un espacio para que el otro pueda ser, para que el otro pueda existir. Para que el otro no se sienta atacado, agobiado, utilizado para que el otro no se sienta violentado. Esa es la mansedumbre. Fíjate que la mansedumbre es una virtud muy difícil porque está compuesta de muchas cosas, muchas. Pero sobre todo yo tendría que destacar ese aspecto de acoger y no dañar. Acoger y no dañar a la otra persona. La mansedumbre prepara para la confianza, prepara para el descanso. La persona puede descansar, la persona puede desahogarse, la persona encuentra un respiro, la persona encuentra un alivio allí donde hay mansedumbre. Es una virtud preciosa, requiere mucha madurez interna llegar a la mansedumbre porque es como posponerse uno. Saber acoger a otra persona, saber practicar la mansedumbre es como eso, es como permitirle a la otra persona que sea, es como posponerse, como retroceder uno y abrirle un espacio a la otra persona para que esa otra persona pueda ser. La mansedumbre tiene virtudes hermanas, por supuesto la mansedumbre es muy cercana a la humildad que ya mencionamos y hay otra que es muy bonita, la pureza. La mansedumbre va muy unida a la pureza. ¿Por qué? Porque si tú te estás haciendo amigo de una persona, esto típicamente sucede con mujer y hombre. Una mujer que se va haciendo, va adquiriendo una cierta amistad, una posibilidad de amistad con un determinado caballero, de repente se da cuenta que en un descuido este hombre puede aprovecharse de mí o intentó tocarme o está haciendo unas insinuaciones o tiene un lenguaje obsceno o deja las cosas como con doble sentido. De inmediato eso retrae. Yo no quiero, yo no quiero una persona que se vaya a aprovechar de mí. Por eso las personas que cultivan una verdadera mansedumbre y una verdadera pureza son personas, son como flores muy escogidas y así es Jesucristo. Porque son personas que tienen la capacidad de acoger hasta los más frágiles, a los más débiles, a los más lastimados. Cuanto más lastimada está una persona más prevención tiene, más prejuicios tiene, más alarmas tiene. precisamente porque le han golpeado, precisamente porque se han aprovechado de ella o de él. Esa persona tiene más prevenciones, tiene más distancia. La mansedumbre desarma a la otra persona. Es muy hermoso, es una virtud que tenemos que pedir todos porque es una virtud que hace posible la confianza, el descanso, la convivencia, la convivencia, el poder vivir con otros. Como cada uno va abriendo un espacio para los otros se hace posible la convivencia. Donde yo noto que una persona se quiere aprovechar de mí económicamente, sexualmente, en términos de poder, no, 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 yo ahí tomo distancia, yo no quiero eso. Entonces la mansedumbre acerca. Oiga esta frase, antes de la caridad, la virtud que más acerca es la mansedumbre. La mansedumbre prepara para la caridad. ¿Por qué? Porque la persona que tiene mansedumbre es una persona que me permite estar cerca, es una persona que yo siento que no le estorbo y que no me va a hacer daño. Es una virtud que aglutina, es una virtud que llama a la unidad. En cambio la persona que tiene ese temperamento tal vez demasiado fuerte, demasiado humillante, demasiado arisco. No. Y si es una persona que está con algún tipo de insinuación, impureza, cosas, no, 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 no me interesa, no me interesa, tomo distancia. Es muy importante cultivar la mansedumbre y las otras virtudes, la humildad, la pureza, porque son virtudes que hacen comunidad. Luego tenemos otra, la paciencia. ¿De dónde viene la palabra paciencia? La paciencia no viene de la paz, la gente cree, pero no, la paciencia viene de un verbo en latín que es el verbo pasior, se escribe patior, pasior que significa padecer. La paciencia es la capacidad de padecer. Te lo voy a describir de esta manera, la mansedumbre es una oferta de bien y la paciencia es capacidad de aguantar las imperfecciones, el mal del otro. Entonces, la madurez cristiana está en la verdad interior que es la humildad, la oferta de bien que es la mansedumbre y la capacidad de aguantar imperfecciones de los otros que es la paciencia. Ahí está la madurez cristiana. Se la repito para que usted haga un esquema bien bonito para que no se le olvide. Se la repito. La madurez cristiana está entonces en qué? Humildad para que conozcas tu verdad. Mansedumbre para que puedas ofrecer bien a los demás. Y paciencia para que puedas soportar el mal de los demás. Ahí están las tres virtudes. Fácil de entender, difícil de practicar. Última vez lo repito repito porque me están mirando con cara de que repita padre. La humildad te muestra tu verdad. Luego la mansedumbre te invita a ofrecer el bien. Y luego la paciencia te invita a qué? Te invita a soportar soportar el mal. Las imperfecciones y los defectos de otros. Entonces una persona que está en la madurez cristiana es una persona que vive en la honestidad. La primera honestidad dijimos que era la humildad. Vive en la verdad. Vive en la gratitud. Gratitud por todo lo que ha recibido de Dios. Vive libre de arrogancia, vanidad, orgullo, soberbia, ofrece bien y aguanta mal. Es una persona o sea ya está para canonizar ¿no? Es verdadero ofrece el bien y aguanta el mal. Esa es la madurez cristiana. Esa es la madurez cristiana. Tolérense y entonces por eso no le abrimos un capítulo adicional a la tolerancia porque entonces la tolerancia ¿qué es? La tolerancia está unida a este soportar el mal de otros pero fíjate que deben ir muy unidas la humildad la mansedumbre y la paciencia. Entonces es soportar el mal o sea soportar las consecuencias del mal del otro porque quiero abrirle un espacio al bien. Entonces ponga por ahí en sus apuntes la tolerancia cristiana prometimos que íbamos a mostrar la diferencia entre la tolerancia cristiana y la tolerancia que hoy se suele mencionar porque la tolerancia que hoy se menciona es no se haga problema con nada deje deje que todo deje que todo que ellos son así déjelo ser así entonces aclaramos tolerancia cristiana como es es soportar algunas vamos a poner algunas porque ya se verá que no son todas soportar algunas de las consecuencias de los males ajenos con el propósito de abrir un camino para el bien en ellos tolerancia cristiana es soportar las consecuencias algunas perdón soportar algunas de las consecuencias de los males ajenos con el propósito de abrir un camino para el bien en ellos porque eso va unido a la mansedumbre y va unido a la verdad por última vez te repito lo que es tolerancia cristiana soportar algunas de las consecuencias de los males ajenos soportar algunas de las consecuencias de los males ajenos con el propósito de abrir un camino para el bien en ellos porque decimos algunas y no decimos todas por dos razones si yo soporto el mal de una persona y soportando ese mal la persona se vuelve peor estoy sufriendo yo y no estoy haciendo nada por ejemplo por ejemplo tengo un amigo que me pidió prestados dos mil dólares en febrero del año pasado no me los pagó en mayo me pidió otros mil prestados yo se los presté tampoco me los pagó en noviembre me pidió cuatro mil quinientos yo se los presté tampoco me los pagó ahora me está pidiendo ocho mil dólares se los debo prestar de uno se da cuenta que ese tipo de tolerancia ese tipo de soportar el incumplimiento no le está haciendo un bien a la persona entonces lo que no le va a producir un bien real a la otra persona no es cosa que yo deba soportar porque entonces estoy sufriendo yo y no le estoy haciendo un bien le doy otro ejemplo para que se vea que no todo malo uno tiene que aguantarlo supongamos esto a mí me gusta vivir en un ambiente tranquilo pero resulta que llega mi hermano mayor a la casa mi hermano llega borracho y entonces en medio de su borrachera hace un escándalo terrible pero bueno yo aguanto yo aguanto ese escándalo porque le quiero tener paciencia a él el problema es que cuando él llega así borracho llega a golpear a la mujer y a golpear a los hijos suponiendo que yo viviera en esa casa con mi hermano que es borracho esa tolerancia es buena no por dos razones primera porque él no se está corrigiendo no estoy trayendo un bien a su vida y segunda porque resulta que cada vez que comete esas agresiones hay otras personas que están siendo dañadas entonces yo no tengo que esperar a que mi hermano borracho en un acto de locura le haga un daño a una de sus hijas o termine matando a la esposa eso no es tolerancia entonces ¿cuál es el sello de la tolerancia cristiana? es el tolerar algunas de las consecuencias de los males de otras personas pero con el propósito con el propósito de abrir un camino para el bien el gran ejemplo de verdadera paciencia y de verdadera tolerancia es Jesucristo por ejemplo ¿cómo sabemos eso? en la pasión de Cristo nos damos cuenta que Cristo padeció 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 soportó por eso el verbo soportar también aparece en algunas de las traducciones de ustedes soportó ¿sirvió de algo eso? de muchísimo sirvió infinitamente incluso el evangelio según San Marcos nos cuenta lo que sucedió cuando murió Cristo el centurión que era un pagano un sádico torturador vio que Cristo había muerto y dijo verdaderamente este hombre era hijo de Dios no fue un sufrimiento perdido y sobre todo pues ahí está la redención nuestra entonces date cuenta la tolerancia cristiana no es simple aguante y esto hay que aplicarlo para muchas cosas para muchas yo creo que le ha hecho un gran daño a muchas personas lo que a veces se dice tengo un esposo borracho por ejemplo tengo una esposa infiel no esa es su cruz esa es su cruz eso es lo que a usted le tocó se ganó la rifa de la esposa infiel le toca seguir así le toca seguir así es duro pero le toca su cruz ya y el esposo borracho no esa es su cruz esa es su cruz entonces el criterio cual es se está abriendo un camino para el bien si realmente se está abriendo un camino se está construyendo un camino para el bien ese dolor podría llamarse cruz si es cruz que trae pascua es cruz de cristo si es cruz que no trae pascua no es cruz de cristo escriba eso que le conviene se ponen ahí a limpiarse las gafas y no se que y no no escriben si es cruz que trae pascua es de cristo si es cruz que trae pascua claro uno necesita una mirada sobrenatural para saber cual es esa pascua pero para eso es el crecimiento que se va teniendo en todo caso el gran criterio es ese si es cruz que trae pascua si no trae pascua no la llames cruz entonces no yo llevo muchos años aguantándole a mi esposo y que le ha traído eso bueno tengo el cuero duro no eso no es ese no es un efecto esa no es verdadera tolerancia entonces el sufrimiento que trae pascua ese si el sufrimiento que trae pascua si es cruz que trae pascua es de cristo esa es la tolerancia nuestra entonces fíjate la gran diferencia con la tolerancia que nos predica hoy la sociedad la tolerancia de la sociedad es tenemos que ser tolerantes y si usted no está de acuerdo con ellos usted es un intolerante mire la gente toma apuntes hasta en las botellas de agua es impresionante entonces si es cruz que trae pascua es cruz de cristo esa es de cristo si no trae pascua no es de cristo entonces algunas mamás con los hijos tengo un hijo drogadicto y ya se ha robado y tantas cosas y además de eso pues imagínese que me llegó el dinero de la pensión y se llegó el dinero de la pensión y tuvimos ese mes que pasar mucha hambre y bueno todas esas tragedias pero yo lo tengo ahí yo lo tengo ahí yo lo tengo ahí entonces llega un momento en el que hay que preguntarse si esa es la mejor estrategia yo no voy a dar aquí fórmulas para hijos drogadictos es un tema muy delicado pero yo lo que si les puedo decir es que en ciertos momentos las decisiones que hay que tomar con las personas adictas son drásticas entonces hay tratamientos de choque con personas drogadictas yo conocí el caso de una señora que de hecho ella misma era psicóloga tenía un hijo drogadicto y ella no se atrevía a tomar medidas porque el amor de madre y el amor de madre y este hijo robándole cosas de la casa insultándola manipulándola porque usted sabe que cuando una persona tiene una adicción pone esa adicción en el centro de su corazón y pone a girar todo el resto de su vida y todo el resto de su familia y todo el resto de su mundo alrededor de que de su adicción entonces ella fue a consultar siendo ella psicóloga fue a consultar el caso con otro psicólogo experto en adicciones y el experto le dijo en un momento dado vamos a tener que echar a su hijo de la casa no yo como le voy a hacer eso a mi hijo imposible ya me ha amenazado con que se va a suicidar porque son expertos en manipular pero este era un psicólogo de muy buena preparación estudió las cosas y le dijo este es el momento si él vuelve a hacer esto usted no lo deja entrar a la casa y entonces se dio efectivamente que el tipo se volvió a desaparecer para su droga para su trago para su lo que sea y luego regresó a la casa otra vez a hacer el mismo papel ay mamá estoy arrepentido no sé qué un desayunito aquí no hay desayuno aquí no hay nada tú no entras a esta casa la llave de la casa las guardas lo que llaman en algunos lugares la cerradura se ha cambiado tú no entras a esta casa si haces cualquier daño ya está avisada la policía voy a sacarte tus cosas y te largas de aquí le dice la mamá y este se da cuenta que ya no puede manipularla se da cuenta que no puede hacer nada no entonces me mato no sé qué tendrás tu responsabilidad pero tú te vas de esta casa yo no estoy diciendo que ustedes hagan esto tiene que hacerse que ustedes hagan esto ahora les estoy diciendo muchos casos hay que consultarlos con un profesional y en ese caso tuvo que votarlo y se fue el hijo hizo escándal y no sé cuántas cosas y gritó y maldijo y cuál Dios y no sé cuántas cosas eche todas esas blasfemias haga lo que quiera se sanó aprendió que tenía su adicción y aprendió que era o gano yo o gana mi adicción es una apuesta muy difícil no tomen una decisión de esas ustedes solos no estoy invitando a nadie a que tome una decisión de esas solos no me digan después yo vi su programa yo vi su video y entonces eché a mi hijo y ahora quién sabe dónde andará no estas no son recetas esto hay que ver caso por caso pero es para que entendamos lo que es la tolerancia entonces la tolerancia cristiana seguía es por ese principio tolerar es soportar algunas de las consecuencias de los males de otras personas con el propósito de abrir un camino para el bien en ellas que es exactamente lo que hace una buena mamá con un hijo exactamente lo mismo hay cosas que hay que tolerar no se puede ser papá no se puede ser mamá sin tolerancia pero es este tipo de tolerancia los niños los niños pequeños ya le piden a uno eso o mejor dicho le exigen eso o mejor dicho uno se ve exigido a eso de que hablo hay que llevar al niño para una vacuna vamos a llevar al niño para la vacuna mamá yo no quiero yo no quiero yo no quiero pero tienen que inyectarte en la época en que había que inyectar ahora hay métodos muy sofisticados de vacunas algunas son orales la mayoría son orales no se cuantas cosas pero me refiero a esa época nuestra que era dura eso era con inyección lo agarraban a uno entre cuatro y entonces le inyecta y sale el niño llorando haciendo mala cara te odio le dice la mamá la mamá recibe el te odio del hijo y sabe esto va a pasar esto me lo dice hoy no me odia en realidad esto va a pasar o sea le toca aguantar una cosa fea porque no es bonito oír a un hijo que le grite a uno te odio aguanta una cosa fea como la mamá del drogadicto aguantó que el otro hiciera el escándalo maldijera blasfemara pero ella sabía lo que estaba haciendo porque estaba bien asesorada y que pasó pasó que el hijo salió de su drogadicción y pasó que el niño este quedó bien vacunado entonces entonces la tolerancia cristiana es esa por favor y con esto cierro ese tema no confundir la tolerancia cristiana con la tolerancia social la tolerancia ciudadana que nos quieren imponer a toda costa la tolerancia social que nos quieren imponer es guárdese sus opiniones no opine nada porque si usted dice cualquier cosa usted es un homófobo intolerante troglodita dinosaurio anárquico y esdrújulo entonces entonces date cuenta date cuenta que esas son las tres virtudes claves de la madurez cristiana para empezar esto es todo todo un estudio que estamos haciendo alegrense porque estamos haciendo un estudio sobre la madurez entonces cuáles son los ingredientes humildad mansedumbre y paciencia la paciencia implica padecer por eso hemos hecho la aclaración sobre la tolerancia por ahí se empieza humildad mansedumbre y paciencia pero nos hace falta hacernos una pregunta y de donde le van a salir a uno fuerzas para eso de donde le van a salir a uno fuerzas para esa tolerancia guión paciencia o paciencia guión tolerancia de donde le van a salir a uno fuerzas para esa mansedumbre con lo difícil que es acoger a las personas abrir espacio vital para las otras personas de donde van a salir esas fuerzas respuesta surgen del amor por eso dice tolerantes unos con otros en amor dice esta traducción por favor leame el final del versículo segundo espero que no hayan cerrado las biblias hay gente que ya cerró las biblias no sé cuál es el afán que tienen pero cerraron Efesios 4 2 lea el final pero ahora no lean todos al tiempo como diciendo yo si la tenía abierta yo me di cuenta quien la tenía abierta y quien no a ver lea usted por ejemplo aceptándose mutuamente es más que aceptación fíjate que las traducciones son complicadas realmente es paciencia y tolerancia que es más que aceptarse pero bueno nos dice la palabra clave con con que la tuya Fátima como dice por amor soportándoos por amor o sea que el amor es la clave la tuya hermano como dice soportándonos unos a otros por amor exactamente no sé si tengamos otra traducción la suya que casi siempre es distinta no sé de dónde la trajo está está claro la respuesta siempre es el amor pero aquí hay algo muy importante que hay que recordar en esto consiste el amor primera carta de San Juan no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que él nos amó primero entonces por eso este tipo de madurez es estrictamente cristiana porque no es posible tener verdadera humildad sin amor no es posible tener verdadera mansedumbre sin amor y no es posible tener verdadera paciencia sin amor no se puede porque no se puede tener verdadera humildad sin amor expliquémoslo que esto hay que explicarlo porque no se puede tener verdadera humildad sin amor porque si usted se pone a pensar como sería una humildad sin amor yo yo no soy nada no soy nada nada no tengo nada y lo poco que tengo es mi pecado y lo bueno que haya recibido para repartirlo para quedarme sin nada 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 de nada sin nada eso como se llama eso se llama existencialismo ateo a que conclusión llega usted cuando oye ese semejante discurso que hay que hacer no hay que hacer algo matarse claro esa es la respuesta del existencialismo ateo que hay que hacer matarse no hay nada más que hacer no soy nada solo he cometido errores y lo poco que pueda reunir es para repartirlo quédense ya con eso entonces sin amor la humildad se convierte en desesperación sin amor no se puede la humildad y por eso incluso los grandes predicadores de la nada han sido terribles arrogantes no logran llegar a la humildad la humildad es imposible sin amor imposible la mansedumbre no se puede sin amor porque es que la mansedumbre es un modo inicial preparatorio y profundamente humilde de amar es el deseo de abrirle espacio al otro porque yo voy a respetar porque voy a tratar con ese cariño porque voy a tratar con esa delicadeza con esa acogida al otro porque tiene que haber amor si no lo que encontramos no es mansedumbre sino negocio entonces por eso cuando usted va al restaurante cuando usted va al centro comercial cuando usted va a la tienda lo acogen con mucho gusto un gran placer recibirle nuevamente bueno muchas gracias mire durante 12 años he sido cliente de este restaurante yo creo que ya me merezco un almuerzo gratis entonces hoy no les voy a pagar tráigame por favor la carta muy simpático usted es usted es muy chistoso realmente siempre con su buen humor pero le recordamos discretamente le recordamos que siempre hay que pagar no no yo no voy a pagar hoy mire pedazo de pegote ridículo lárguese cuanto más rápido mejor desaparezcase esfúmese se acabó la amabilidad entonces date cuenta que eso no es acogida acoger a una persona solo porque es una persona requiere mucho amor mucho amor mucho mucho amor y la paciencia sin amor no se puede yo porque tengo que aguantarme esto esa es la frase que dice la gente yo porque tengo que aguantar ahora yo tener que aguantarme esto no está ni tibio no yo no tengo que aguantarme eso entonces la raíz de toda madurez cristiana es el amor pero vamos a ser más precisos la raíz de toda madurez cristiana es saberse amado esa es la raíz de toda madurez cristiana saberse amado y de saberse amado rebosar en amor y de ese amor humildad mansedumbre y paciencia y ahí tienes a una persona madura desde el punto de vista cristiano vamos a dejar esta reflexión ahí porque el capítulo que viene es difícil bueno difícil no es más bien diría yo es rico y profundo que es todo el tema de la unidad es lo que viene en el versículo tercero y siguientes es que me permito explicarles contarles amigos queridos que toda esta charla ha sido sobre un versículo fíjate no hemos hecho más que un versículo Efesios 4 2 no hemos hecho más o sea que como ese capítulo tiene 32 versículos son 32 charlas entonces date cuenta que hemos visto aquí el título de esta predicación podría ser preámbulo de la madurez cristiana así empieza la madurez cristiana como una experiencia de amor una experiencia de amor saberte amado y rebosar de amor que se vuelve humildad que se vuelve mansedumbre y que se vuelve paciencia estamos empezando ese es solo el comienzo de la madurez cristiana imagínate lo que es la madurez cristiana estamos empezando solamente así empieza la madurez cristiana y yo creo que ustedes van a sentir lo mismo que yo siento y dice uno que pequeñitos que estamos en Cristo que pequeñitos no solamente nosotros los que estamos hoy aquí sino yo digo en nuestra iglesia católica que pequeñitos que estamos que pequeñitos porque esto debería ser el estándar este debería ser el estándar estamos apenas empezando pero bueno espero que estemos empezando bien y que nuestra vida gracias a Dios y a iniciativas como este retiro pueda tomar cada vez un mejor rumbo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Espíritu Santo por los cielos de los cielos amén gracias